un saludo muy especial a todos este paso por aquí para hacerte una preguntita relaciones cómo están tus relaciones intrafamiliares pareja con tus hijos con tus padres con tus hermanos hay conflictos estás trabajando en solucionarlo todos pertenecemos a un sistema pero todos a cierto punto somos un sistema y cuando este sistema se encuentra con otros sistemas digamos cuando se encuentra con una pareja pues se ve por fuera pero no se ve lo que hay detrás del sistema y realmente estos encuentros son de dos sistemas estos dos sistemas vienen a verse en unos a otros para ver qué es lo que tengo que verme que no es solucionado quizás quizás sus conflictos de pareja tienen que ver con ese espejo y todo lo que este sistema tiene aquí detrás que está en esta persona entonces cuando estos dos sistemas se unen pues hay un ajuste causa un poco de conmoción porque aparentemente vemos la belleza lo bueno lo bonito pero eventualmente el sistema de cada uno empieza a pulsar y a causar un poquito de incomodidad entonces cuando no sabemos lidiar con esa incomodidad pues como que me incomoda mucho ya no me gusta quizás tanto esta pareja sin embargo fue la que escogimos para hacer un trabajo es importante que podamos observar que nos quiere mostrar nuestra pareja y si hay amor suficiente amor consciente puede trabajar con ella para que la relación fluya qué pasa más adelante bueno quizás se enamoran se casan y qué pasa si en este sistema o en este sistema estos padres de aquí son muy influyentes y entonces quizás quieren afectar en las decisiones con esta pareja que está aquí y entonces empieza otro conflicto entonces pero tu mamá pero tu papá pero porque tú dices que tu mamá cocina mejor que yo pero tú porque dices que tu mamá sabe más que yo porque es que tú lo haces como tu papá es que mi papá también sabe más y empiezan otro tipo de conflicto entonces hay que tener un orden mantener crear un orden fluir con un orden que hay un orden natural y orgánico que es el que da la vida más no sabemos mucho de ese orden a veces estamos desalineados a este orden y hay otro orden que aprendemos a crear para que no funcionen las cosas más sería más importante o más relevante que tengamos una idea del orden natural para que podamos aprender a fluir y actuar basados en este orden este orden nos va a dar mucha más fluidez después de esta pareja quizás vengan los hijos y entonces la niña ve así el niño ve así si es que hay dos los dos niños tienen un conflicto porque quiero que me miren más a mí yo quiero ser primero yo no me miren no me quieren con quien papá y mamá se relacionan más con uno uno más que con otro eso también crea un conflicto quizás en como unas triangulaciones que se dan que tampoco son muy saludables cuando no las sabemos manejar así que mi invitación con este poquito de información que te di es a que te unas a una clase experiencia porque también vas a vivir una experiencia de poner en orden tu sistema para que aprendamos a actuar desde ese orden entonces esta clase va a ser el día viernes 28 de febrero de 6 a 9 de la noche eastern time estoy en la ciudad de kisimi en la florida así que aquí está abierta esta invitación si te interesa el tema y dices ay pero yo también quisiera estar ahí pues también te tengo una posibilidad vamos a transmitir a través de zoom voy a tenerte en la pantalla por si tienes preguntas es decir es participativo vas a tener la oportunidad de participar de preguntar y de vivir esta experiencia así que tiene tenemos las dos posibilidades presencial y online recuerda viernes febrero 28 6 a 9 de la noche eastern time ponlo en tu agenda regístrate en el link que voy a dejar aquí con este vídeo es un valor realmente que más bien una inversión solamente 21 dólares donde vas a tener mucha información y contenido de cómo funcionan los subsistemas dentro de tu sistema familiar porque es eso cada uno viene a ser un subsistema dentro del sistema que tú pertenece sea como sea tu familia eso ya lo vamos a ver cuando cuando entres a la clase así que bueno esta era mi invitación para hoy espero verte el viernes bienvenido bienvenida este cuando los sanamos adentro sucede afuera esa es otra posibilidad que te estoy ofreciendo todo este trabajo lo hacemos basado en constelaciones familiares y sistémicas así que espero aquí en la ciudad de quisimí o nos vemos online un abrazo y hasta pronto